Hola mi gente, mi nombre es Lindenberg Junior, yo soy productor de Santa Barbara Brasilian Carnaval, la intención de propagar, de diseminar la cultura brasileña por acá, por estas bandas, no? Entonces, luego después de tres años, resolvemos no más hacer una noche de carnaval, pero sí agregar valores culturales y hoy en día el formato de carnaval está de una forma como más un festival que un carnaval, porque hay años que hacemos tres eventos, hay otros años que hacemos cuatro, entonces este año por ejemplo, 2011, estamos haciendo tres eventos, hoy viernes día 4 de 2011, marzo, estamos haciendo carnaval aquí en Zorro, donde buscamos los mejores músicos de Los Ángeles, una banda muy buena, que mañana inclusive está ahí en Hollywood Brasilian Carnaval, en consecuencia de que tenemos este evento hoy, este año invernes, podemos traer lo mejor de los músicos ahí en Sudacalifornia, para acá, tenemos dos bandas muy buenas con tres distintos cantantes, tenemos la capoeira local aquí, tenemos la capoeira batuque, tenemos el grupo de danza Raíz del Brasil, que hace diferentes tipos de presentación y no solamente de samba, feeder samba dancer, o sea, segundo evento del carnaval 2011, es un evento que estamos haciendo en asociación con la UCSB, la Universidad de Santa Bárbara, que está en partnership con nosotros, en parcería, y vamos a ver ahí un ballet folclórico único, el único ballet folclórico de danza de Brasil que va a estar se presentando, mostrando todas las tradiciones africanas, un ballet único, un ballet tremendo, y luego terminamos con el día 13 de marzo, que es un domingo a las 5 de la tarde, un día excelente para una película, vamos estar ahí divulgando la cultura, a través de esta forma de cinema, que va a ser cinema y una palestra, que es un catedrático, un especialista en estudios latinoamericanos, que va a hablar de su experiencia de 4 años en Brasil, este viveu en una favela, una de las favelas más peligrosas durante 4 años, haciendo estudios, viviendo con la gente, con una experiencia increíble, y va a hablar de nosotros sobre eso, viveu en las favelas dos Coelhos, ahí en Recife, que es una región también que tiene mucha influencia africana y una región muy violenta, y va a hablar de nosotros sobre esta experiencia. O sea, en resumen, el Carnaval de Santa Bárbara es exactamente una forma de disseminar, de propagar la cultura brasileña acá, y no solamente es una fiesta noturna como, por ejemplo, la del surro, en el día de viernes, en este caso, en 2011. Mi nombre es Joni, soy el director artístico de la compañía y exploramos diferentes ritmos brasileños, como samba, axé, samba reggae, y todos los diferentes, como estais frescos, diferentes cosas de la cultura brasileña, pero también danse otros estilos. Y yo soy de Fernambuco State, Brasil, pero nuestra compañía de la compañía de la compañía, tenemos locales también, y chicas que le gustan la cultura brasileña y aprenden a samba aquí. Y esta es Keisha. Mi nombre es Keisha, soy de Los Ángeles, California, y yo solo amo la cultura brasileña, y yo comencé a bailar cuatro años atrás, y ahora estoy con Hais Brasil, disfrutando mi tiempo. ¡¡Dios bien! ¡Dios bien! ¡Dios bien! ¡Dios bien! ¡Dios bien! ¡Amén! ¡Azú, azú, azú, azú! ¡Azú, azú, 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 azú! ¡Azú, azú, azú! ¡Ese asgan a fiesta noturna fue Brasil! ¡Eso es rapacita! ¡Eso es una punta debajo del carnaval! 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 ¡Eso es una punta debajo del barrio internacional! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no el 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!